Esa es mi tierra, aquí no nos regala nada Chambemos y vamos pa' llevar el pan, mi gente está bien preparada Esa es mi tierra, de donde yo vengo pana Aquí somos pocos y no somos locos, nos gusta fumar pariguana Se piensa que de repente esto apareció Y todo lo que pase cuando se quedó Fue con paciencia y calma lo que se logró Y con la ayuda del rey papadios Vengo de tierra mexicana, mi nombre es Jalisco apellido Guadalajara Tierra de los cholos, pistolas y balas de tortas ahogadas Buenas rolas y unas caguas, que me digan lo que quieran, parcero Mi cholo y mi familia primero Yo soy un soldado compañero, ponte pendejo y navaja te entierro Ando con los que siempre andan al día No con los que me hablan y son por hipocresía Yo lo que comparto pa' hay que irme es poesía Antes no me hablaste, no lo hagas hoy en día Tengo las rimas en mi libreta Es preferible la caguama en la banqueta Dile a los compas que se armen con la reta Antes yo sin nada ¡Gracias! ¡Gracias!